¿Por qué no debemos cambiar nuestros valores y nuestros principios por alguien más? Tenemos que hacernos responsables de nuestro bienestar y dejar que este no dependa de personas ajenas a nosotras. Entonces, termina cayendo en esa cotidianidad porque vives diario con esa persona, ves diario la cara de esa otra persona. Idealizar lo contrario es lo que nos lleva a que el golpe de realidad cuando nos enfrentamos con esa cotidianidad nos duela, nos duela muchísimo más fuerte. Yo aquí les he dejado algunas cosas. Sé que son muchas. Ojalá que alguna les haya quedado. Como cuando vas al super y entre tantas cosas eliges una que es la que te interesa, quédate con una y empieza a vivirla. Y te puedo asegurar que al final tu noviazgo, tu relación de pareja tendrá éxito no porque eres perfecto, sino porque estás trabajando para que así sea.